También hemos hablado de este cierre de campaña con el cabeza de lista del CDI, Benito García de Torres. Bien, buenas tardes a todos mis paisanos y paisanas. Hemos llegado al final de la campaña electoral. Yo, en primer lugar, quisiera pedirles a todos disculpas por la lata que hayamos podido darles a ustedes durante estos 15 días de campaña, pero de paso quiero pedirles una poquita comprensión y espero que ustedes entiendan que es el único mecanismo de que disponemos para intentar, al menos desde los independientes de Pozo Blanco, desde CDI, para intentar hacerles llegar a ustedes todas y cada una de las ofertas, de las propuestas, de las iniciativas que hemos preparado y que le ofrecemos a Pozo Blanco durante los próximos cuatro años. Hoy finalizamos la campaña electoral, los independientes de Pozo Blanco, lo haremos en una especie de fiesta que celebraremos en la Casa de la Viga a partir de esta noche a las 10 de la noche, por lo tanto, sirva estas palabras mías para invitarles a todos ustedes, si así lo desean, acompañarnos un ratito. Nosotros, en este acto de cierre de campaña, no tenemos la posibilidad de contar con grandes autoridades que vienen de Córdoba, Sevilla o Madrid, pero nosotros vamos a contar con las mejores autoridades que puedan darnos calor y compañía en este momento de fiesta en el cierre de la campaña, que no son otros, nada más y nada menos que los ciudadanos y las ciudadanas de Pozo Blanco que deseen acompañarnos un ratito. Nosotros, como saben, hemos presentado un proyecto muy importante que lleva implícita la experiencia en el ámbito de gobierno, no en vano, miembros de la candidatura, hemos formado parte de gobiernos municipales, pero también hemos participado desde los grupos de la oposición de una forma propositiva y de una forma por la que intentábamos que Pozo Blanco continuase proyectándose. Tenemos, además de esa experiencia, disponemos de la juventud, de un equipito de gente joven, bueno, muy apañado, como nos gusta decir por aquí, que ofertan esa garra y esa fuerza que trae el mundo joven con propuestas muy bien analizadas y con el compromiso suficiente como para provocar que en Pozo Blanco, los cuatro años, haya supuesto un antes y un después de cara al futuro. Propuestas interesantes, como digo, que espero que sean del agrado y del interés de todos ustedes y que, desde luego, todas y cada una de ellas son perfectamente realizables en una legislatura. Es un proyecto, como os decía anteriormente, de futuro. Tenemos que empezar a pensar en conformar una ciudad a todos los niveles, pero no a corto plazo, muy por el contrario, a medio y largo plazo, donde todas las medidas, como digo, son perfectamente realizables. Queremos darle una prioridad importante durante estos próximos años, si contamos con el apoyo que ustedes puedan brindarnos el domingo, fundamentalmente, y una forma más protagonista a las políticas sociales. Creemos que en Pozo Blanco ya es necesario que le inquemos el diente a aquellas situaciones y que solventemos aquellas situaciones que están permitiendo que haya personas que lo pasen mal, que lo estén pasando mal en distintas facetas de la vida diaria. Por tanto, las medidas sociales, el bienestar social, los asuntos sociales, son elementos prioritarios para conformar una sociedad igualitaria, justa y libre. Pero además, también, naturalmente, desarrollamos un montón de propuestas de todos los ámbitos de actuación de la vida municipal, y que todos ellos van a unificar, por así decirlo, el ámbito del desarrollo global de Pozo Blanco. Queremos darle una especial atención al empleo, al trabajo, y también a intentar establecer políticas y actuaciones que permitan que nuestros jóvenes que tuvieron que irse para buscar un futuro mejor fuera de Pozo Blanco tengan la posibilidad de regresar a su pueblo, de convivir con todos nosotros. Llega el fin de campaña, un fin de campaña, créanme, deseado, porque ha sido muy intenso, yo me siento muy satisfecho, he notado muy cercano el calor y el cariño que mis paisanos y paisanas me habéis estado brindando durante estos días. Debo de lamentar con profundidad y con mucha tristeza lo que en otras ocasiones también ha ocurrido, y es que algunos se han dedicado a hacer una campaña menos limpia de lo que hubiéramos todos deseado. Nosotros nos hemos limitado fundamentalmente a contravenir aquellas actuaciones que otros han hecho que no eran, digamos, muy limpias, pero fundamentalmente nuestro esfuerzo ha estado dedicado a que ustedes conozcan nuestra oferta, nuestro proyecto de Ciudad para Pozo Blanco. Espero haberlo conseguido. Por tanto, hoy queremos que sea una noche, dentro de un rato, a las 10 de la noche, están todos invitados, todas invitadas, en la Casa de la Viga, donde compartiremos alguna cervecilla, algún pincho y, sobre todo, un rato ameno de conversación. Queremos que esta celebración sea una celebración festiva, una celebración donde intentemos huir ya de las ofertas programáticas, porque entiendo que estamos todos agotados en este asunto. Por tanto, estoy convencido de que ustedes conocen perfectamente lo que cada formación política proponemos para los próximos cuatro años, saben ustedes perfectamente lo que podemos dar de sí unos y otros, por tanto, ustedes son los dueños del futuro de Pozo Blanco durante los próximos cuatro años. Por tanto, como les decía de nuevo, aun a pesar de ser reiterativo, quiero, de una forma expresa y directa, celebrar con ustedes, con todos los que tengan a mí en acompañarnos hoy a las 10 de la noche en la Casa de la Viga, celebrar este acto, digamos lúdico, de fiesta, de cierre de campaña electoral y, naturalmente, concluir esta pequeña comparecencia confiando, esperando, solicitándoles que el domingo próximo, cuando ustedes vayan a votar, voten, sobre todo, que voten todos, que vote todo el mundo, y yo, naturalmente, tengo la obligación y el deseo personal, porque creo que podemos cumplir lo prometido, de contar con su confianza. Por tanto, les pido el voto para ciudadanos demócratas independientes, le pido el voto para los independientes de Pozo Blanco, donde, como digo, vamos un número de personas que conocemos perfectamente lo que Pozo Blanco necesita y que tenemos proyectos, programas y propuestas para hacer una realidad esos proyectos y propuestas. Muchas gracias. Feliz domingo de votación.